Muy buenas a todos, hoy estamos en Desmintiendo Clases de Warzone. ¿Por qué? Porque estamos cansados ya de la gente que hace clases solo para visitas. Para la gente que nos estafa, para ellos ser más populares. Y ahora aquí, en el canal de los palos, vamos a desmentir clases, ¿de acuerdo? Para comenzar, vamos a... os cuento un poquito el plan, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos clases, ¿de acuerdo? Perdón, cuatro clases. Vamos a hacer dos aquí, y luego jugaremos otras dos armas. Jugaremos tres partidas con cada una, o sea, con cada primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar con la base B, que os dejo aquí en TikTok. Que, como podéis ver, supuestamente mata de dos, creo que en la cabeza, con full placas. Yo esto no me lo creo mucho. Y esta, mira, no es la que realmente, pero es la que más se asemeja. Porque por alguna razón ni la he visto, o sea, no es que no la tengas, ni la he visto. Bueno, pues así quedaría el arma. Vamos a comprobar qué tal mata, supuestamente, porque aquí ya sabéis que no funciona bien. Vale, no se mueve tanto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno. ¿Esto qué tal? En postura táctica. Hostia, en postura táctica, ¿no? De lejos ya le costa un poquillo más. Bueno, bueno. No está nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Y luego, tenemos como secundaria la P890, ¿de acuerdo? Bueno, pues así quedaría la clase. Vamos a probarla un poquito en la galería de tiro. Porque de un tiro no mata esto ni de coña. Es una P890. Que pueda matar de tres a la cabeza, a lo mejor. Lo compro. A ver. ¡Ojo! Ten en cuenta que en la galería de tiro, por alguna razón, el tema de los daños lo lleva mal, ¿vale? O sea, es normal que aquí salga que mate cuatro tiros y luego en partida mate uno, ¿vale? O cualquier cosa. Vamos a mirar más lejos. Disparar rápido por eso. Puedo darle a alguien. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. Vamos a darle al partido, ¿va? Y ahora sí. Vamos a darle a tres partidas. Y no sé si se va a usar un resumen o las mejores skills. Porque yo hay cositas que las veo complicadas de hacer. Pero bueno, vamos a darle. Lo importante es coger nuestras almas cuanto antes. ¡Ah, ya compré ya! Ahí está, es. Perfecto. Vale, de primeras. El láser no se hace visible por eso. ¿Mata de dos? No. ¿Va bien? Sí. A ver. No mata de dos ni de coña. Porque he pegado dos a la cabeza y no mata eso. Pero mata bien. Si se les da a la cabeza, mata bien. La verdad. Pero vamos a seguir viendo. La cosa es decir si mata de dos o no mata de dos. Y la pistola igual. La pistola aún no ha probado que mate de una. Debo cambiarla a mí, ¿vale? ¿Qué costo? ¿Qué costo como dato? Es muy mala. Es muy mala. Muy mala. ¿Mata de dos? No. ¿Va bien? Sí. Con la batida. La pistola. ¿Qué? 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 Eh, le he revivido. Ha sonado revivido eso. Pues segunda partida, chavales. Lo tengo favorito. Se supone. Sí. Perfecto. Joder. Qué malo es este armado. Pero malísima, ¿eh? Dos cabezas, ¿eh? Dos cabezas y no. Ah, sí. Dos cabezas y no cuerpo. You will go permanent. ¡Oh! Estaban también mis compis. Dándole, ¿sabes? Pero... Uff. Tengo unos sentimientos encontrados que hace mi historia, tío. Vale. Esta pistola no me ha faltado una, ¿eh? Si yo meto dos o no creo que... ¿En serio, tío? O sea, ¿le autoataque pa' cuándo, cabrón? O sea, se supone que se pega al enemigo. Si hubiese seguido disparando me lo cargaba. También hay que decir, es un poco a favor de la pistola, ¿de acuerdo? Que es un vídeo... ¿Concho? ¿Concho? Hacen mucho. ¡Oh, man! ¡Toma, man! ¡Toma! ¡Oh, there's shit! ¡Toma, man! ¡Toma, man! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tío, parecía a... Papatán. No, no, no. ¡Stop! Vale, tío. El tío no me ha dejado en par. ¿Qué me había hecho? Dos kirs, ¿no? Es que... es muy mala. Es que no le voy a dar ni a volver a jugar Bueno, pues chavales Después de jugar esas 3-4 partidas Puedo declarar que estas dos armas Son falsas La Basb no mata de dos a la cabeza Para comenzar, como mucho mata de Sí, de dos a la cabeza y una al cuerpo Cosas así, aparte de que es muy mala La cadencia es malísima, no da una Luego, la P890 Es bonilla, ¿vale? Funciona Medialmente bien de cerca, pero no mata de una Así que falsa también Para el segundo loadout Tenemos armas muy Raras, hay una que os sorprenderá Ya sabéis, esta, Minibag Dice, supuestamente, como habéis visto En el TikTok, o si no, lo veréis ahora Y como podéis ver, supuestamente pone Cero recoil, Minibag o Bison O algo así, de acuerdo, entonces vamos a darle Armero, no, perdón, armero no Porque ya tengo preparado aquí Vamos a darle a sus fusiles Esta de aquí, de los últimos ¿Vale? Y tenemos esta cosita de aquí, ¿vale? Ya he probado, algunos clips los tengo Pero, ah, no os voy a hacer spoiler ¿Vale? Ya os lo diré Y luego, tenemos la tir ¿Qué pasa con la tir? Mirad Vamos a darle con estas armas Vamos a ver qué tal van Y ahora, veremos Vale Vamos a probar un poquito Minibag Dios, qué malo soy, ¿no? Ya me han fallado todas A ver si mata de dos, chavales Una, dos Ha sido la parte baja A lo mejor no mata de dos, ¿eh? No quiero agradecerlo muy alto Pero a lo mejor no mata de dos Una, craqueada Eh, esa la ha craqueado, ¿eh? No es la habrán disparado antes Pero a esa la he craqueado Cuidado con este arma Mucho cuidado con este arma, ¿eh? Que no me molestes, ¿eh? Uno Dos Está con todas las placas, ¿eh? A lo mejor el de las bombas Se ha matado a él mismo Oh my god Tenemos armas Tenemos vídeos Tenemos tir Mira, qué guapo el camuflaje En verdad, es feísimo Pero está tan feo Está guapo, ¿eh? Ya no No, no mata de dos Qué cojones, tío O solo he dado una O solo he dado una Pero no le he craqueado, tío Vamos a probarlos un poquito Que esto me sirve también Para el vídeo Ojo Me había enterado La verdad no me importa De dormir Ah, se está aquí Hostia O sea, no sabía las marcas No sabía nada ¿Eh? ¿Es que no hay idea sube? Yo digo pues Lo que no he probado aún es la pistola ¿Qué haces eso? Ah, es este Hostia, eso me marcaría hacer Mister Heads Mucha mía Hasta que no le han dado Eh, muerto Cuidado, Galapín Golpe yendo Nierda Acaba una puta Va a estar en la segunda partida ¿No? Tercera Y última Partida Cuando está en loadout Vale, click Está por todos los lados, tío Huye, huye Lo que no huye No, puedo hacer una más La verdad, ¿no? Va, sí Vamos a hacer una más Con estas armas De verdad No creo que hay otro Y de lejos mata de tres Es que el alcance efectivo Madre, tío O ese que llegará Es más lejos Hostia, mata de tres también Chavales, volví No, pues creo que estaban mis armas ahí Gente, gente Mata de tres, ¿eh? A esa distancia mata de tres Mata de tres Si estás un poquillo lejos Mata de tres En vez de dos Mata bien de cerca, tío Bueno, después de jugar Tres partidas más Hemos llegado a la conclusión Que la minivac Oh, no, no he mirado A ver si no tiene recoil Pero es buena de cerca Vamos a admitirlo Es buena de cerca Y la tir Sí mata de dos Realmente Está rota De cerca está rota Si no estás a unos Veintidós metros Vale, veinte metros más o menos Tienes que matarle de tres No de dos Entonces es un fallo A la cabeza Supongo que sí que matas Una de la cabeza Y otro cuerpo ¿De acuerdo? Pero fuera de eso Muy buena La verdad Sorprendido estoy Muy, muy buena Dicho esto Muchas gracias por ver el vídeo Si os gusta El tipo de contenido así Desmintiendo clases Darle un like Que esto nos ayudaría muchísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Chao, chao Y nos vemos a la próxima